Villa rebota, rebota en Rolón y va al córner, estiro de esquina para Boston. Gol de Deportivo Maldonado, Enzo Borges, y afianza en aquella victoria allá en Montevideo. 3 a 1 Deportivo sobre Albion. Va a levantar Fernández, busca el empate acá Boston River, viene centro, primer palo, peinaron, entreveron, Rodríguez va, gol. Gol de Boston, tuvo revancha, tuvo revancha Mancebo, que él había macaneado para el segundo gol de Wambers. Y que pone la última pelota, Guzmán Rodríguez en definitiva, notando en el entrevero, el empate, ahí está Guzmán, minuto 87, 2 a 2. Bueno, qué partido, por favor. La verdad que en un momento daba la sensación de que nada más podía ocurrir, de que Wambers con cierta comodidad empezaba a quedarse con el partido, de que Boston River no estaba en uno de los días señalados. Sin embargo, desde que comenzó el segundo tiempo con algunos movimientos y algunas decisiones que tomó el entrenador, todo fue cambiando. Apareció el descuento, hace un rato largo que no terminaba de generar una clara clara, pero estaba permanentemente en esa zona el equipo de Iturralde. Mancebo daba la sensación que la metía, Gustavo, el Guzmán Rodríguez es el que en definitiva la termina mandando a guardar para un 2 a 2 que hace un ratito nada más era impensado y que ahora lo tiene a Boston River.